Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Araceli Parra, mi esposo. Gerardo Parra. Y nosotros venimos desde Austin, Texas. Yo soy mexicana, mi esposo es colombiano y tenemos nuestro negocio de Forma Tu Cuerpo en la ciudad de Austin y en la ciudad de San Antonio, en Texas. También tenemos un punto de venta en lo que es Pereira, la capital del eje cafetero en Risaranda. Y próximamente pensamos abrir otro punto de venta igual, en Manizales. Forma Tu Cuerpo llegó a nosotros como una bendición y hemos crecido mucho con la compañía. Es un producto que nos encanta vender, es un producto que nos satisface ofrecerle a la clientela porque siempre la gente queda satisfecha y lo mejor de todo es que vuelve. Vuelve porque el producto les deja ese gran sabor de boca para que la gente regrese. Cuando tú la invitas a la clientela que se lo pruebe y ellas ven la transformación que tiene su cuerpo, cómo de verdad hace lo que la faja promete y que las personas se van tan satisfechas, el buen sabor de boca es para uno porque se queda uno con la satisfacción de que te complaciste a esta persona que llegó buscando una faja y se fue muy contenta. Yo fabricaba fajas aquí en Colombia con otra compañía, era socio, exportábamos para todo Estados Unidos, pero cuando llegó a nosotros Forma Tu Cuerpo vimos realmente lo que es una faja, la calidad de la faja, los remates, o sea, no hay nada, creo que no tenemos ahorita una competencia fuerte, por eso dejé de fabricar. Con esta compañía me pasé a Forma Tu Cuerpo y desde ahí el crecimiento ha sido enorme. Comenzamos con una tienda en Austin, Texas, ahorita ya tenemos dos bases San Antonio, tenemos aquí Colombia en el eje cafetero y estamos realmente satisfechos. Vean, una persona llega y se mide una faja o llega con una faja de otra compañía, se mide la de nosotros, ya no se la quita. ¿Por qué? Por la calidad, los remates, la forma como está diseñada. Estamos muy satisfechos y con mucho orgullo estamos hoy aquí en Colombia en la elección de la Miss, primera forma Forma Tu Cuerpo. ¡Alopata López Castilla! ¡Risas Córdoba! ¡Esa es la nueva Miss Forma Tu Cuerpo! Sí, nos sentimos muy agradecidos con Forma Tu Cuerpo y siempre está con esa visión de crecimiento a la compañía y estamos muy contentos, hemos aprendido ahora muchas cosas, hemos visto como otras personas que también están en la compañía de la misma manera se han desenvuelto y hemos aprendido de todos, de todos. Forma Tu Cuerpo El secreto para estar en forma